Hola chicos, mi nombre es David Alique y voy a ser vuestro profesor en este módulo de Primitivar 2. Aquí vamos a repasar el cálculo de integrales racionales y la técnica de resolución de integrales mediante cambio de variable. Lo primero sería recordar qué es una función racional, pues es aquella que se define por un cociente de otras dos funciones, que típicamente son polinomios. En este caso, de forma genérica, pues sería la función ax, que sería un polinomio del numerador, dividido por la función bx. Veamos esto con un ejemplo. Imaginaros la integral de 5x más 3 partido de x cubo menos 2x cuadrado menos 3x. En este caso, la función del numerador sería 5x más 3, que en el caso anterior estaba definida como a. Y en el denominador tendríamos la función x cubo menos 2x cuadrado menos 3x, que sería la que antes hemos llamado función b. Tenéis que recordar que estas funciones siempre, lo primero, sería hacerlas lo más simples posible. ¿Cómo es esto? Pues intentar que siempre el grado del numerador sea menor que el grado de la función del denominador y que la función resultante sea irreducible. En este caso, el grado de la función que tenemos en el numerador ya es menor que en el denominador, con lo cual lo que quedaría sería analizar si la función puede ser reducida o no. ¿Cómo hacemos esto? Pues intentando buscar las raíces, descomponiendo el polinomio que tenemos en el denominador y viendo si existe alguna raíz común con la función que tenemos en el numerador. Esta función podríamos expresarla como x por x cuadrado menos 2x menos 3 y buscar las raíces de este polinomio que nos ha quedado. Si os acordáis, había una ecuación típica para la búsqueda de raíces, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Entonces, si hacemos esto, sería menos b, que en este caso es menos 2, con lo cual quedaría 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4ac. a sería 1 y c es menos 3, con lo cual nos quedaría más 12 y partido por 2a, que sería 2. Eso sería igual a 2 más menos la raíz de 16, que es 4, partido por 2, que nos da dos soluciones posibles, 6 partido de 2, que sería 3, y menos 2 partido de 2, que sería igual a menos 1. Con lo cual, ahí tendríamos las raíces de esta expresión, que sería x, x menos 3 y x más 1. Bien, haciendo esto, nos ha quedado una integral en la cual el denominador se ha transformado en la descomposición de raíces que tenéis en la diapositiva, que sería x por x menos 3 por x más 1. Como vemos, ninguna de esas raíces coincide con el polinomio que tenemos en el numerador, con lo cual hablaríamos de que nuestra función ya es lo más sencilla posible y pasaríamos a intentar resolverla. Bien, lo que tendríamos que hacer es separar la integral en una serie de integrales más simples en la cual los denominadores estarían formados por cada una de las raíces que hemos calculado, x menos 3 y x más 1, y los numeradores por expresiones genéricas a, b y c, que son las que tenemos que calcular ahora. Si usamos la técnica de común denominador, la expresión la igualdad de los numeradores nos conduciría a 5x más 3 igual a a, por el resto de expresiones, x menos 3 y x más 1, más b por x, x más 1, más c por x, y x menos 3. Bien, pues ahora utilizando las raíces que conocemos, podemos despejar los valores de a, b y c. En este caso, si x sería igual a 0, tendríamos que 3 sería igual a menos a a por menos 3, y los términos que van multiplicados por x se anularían, con lo cual a sería igual a menos 1. Si x sería igual a 3, nos quedaría que 18 es igual, en este caso serían los términos en donde aparece x menos 3, y nos quedaría b igual a 3 por 4, que sería 12. Con lo cual, b sería igual a 18 partido por 12, que simplificando sería 3 medios. Y por último, si x es igual a menos 1, esta expresión nos quedaría 5 por menos 1 menos 5 más 3 menos 2, igual, y en este caso se anularían todos los términos en donde aparece x más 1. Con lo cual, c por menos 1 y menos 4, que sería 4. Con lo cual, c sería igual a menos 2 cuartos, que es igual a menos 1 medio. Simplificando. Y así, la integral que tendríamos que resolver sería la integral de menos 1 partido por x, diferencial de x más la integral de 3 medios partido de x menos 3, diferencial de x más la integral de menos 1 medio partido de x más 1, diferencial de x. Bien, esta integral ya es inmediata. Cada uno de los términos lo podemos integrar como menos 1 por el logaritmo neperiano de x más 3 medios del logaritmo neperiano de x menos 3, siempre con modo de absoluto, menos 1 medio del logaritmo neperiano de x más 1, y siempre más la constante de integración. Y esta sería la solución a nuestra integral. ¿Para qué es útil un cambio de variables para resolver una integral? Pues en este caso, debemos imaginarnos que tenemos una función relativamente compleja y nos piden hacer una integral. De manera que si intentáramos hacerla de forma directa con las tablas de integrales que ya conocéis, pues sería un proceso ciertamente difícil o incluso muchas veces imposible de llevar a cabo. Entonces, esta técnica lo que propone es simplificar esa expresión de manera que yo cambie la variable de integración por una que me conduzca a una integral de las que conocéis que ya son de tipo inmediato, con lo cual, muy sencilla de resolver. Una vez que habéis resuelto esta integral, solo quedaría deshacer el cambio de variable establecido para obtener la solución a la integral buscada. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginaros la integral de x al cubo partido por la raíz quinta de x a la cuarta más 6. En este caso, la integral no es inmediata porque tenemos una función dentro de una raíz quinta. Entonces, si asimilamos esa función a la expresión que hemos visto anteriormente, que definía un polinomio complejo, una función compleja, podemos hacer el cambio de una variable por otra. En este caso, lo que nos interesa es quitar la variable en x que tenemos en la función y sustituirla por una variable en u que nos conduzca a una integral mucho más sencilla de resolver. Para buscar aquí el cambio de variable más apropiado, tenemos que intentar asemejarlo a la expresión que hemos visto en la teoría antes. Con lo cual, por hacerlo más sencillo, podemos escribir esto como la integral de x a la cuarta más 6, todo ello elevado a menos un quinto, por ser la raíz quinta y estar en el denominador, por x cubo diferencial de x. En este caso, lo que nos está molestando sería la expresión dentro de la raíz, con lo cual, podemos hacer un cambio de variable que sea asimilar u igual a x a la cuarta más 6 y haciendo esto, el diferencial de u sería 4x cubo. En este caso, si os fijáis, x a la cuarta más 6 ya lo tenemos y la derivada de u casi casi la tenemos. Entonces esto, al final, la integral se nos transformaría en integral de u elevado a menos un quinto, x3 diferencial de x sería diferencial de u y tendría que aparecer aquí un 4. Para multiplicar por 4, pues tendríamos que dividir a su vez por 4. Con lo cual, esa sería la integral que queremos resolver. Para resolver esta integral ya es muy sencillo, porque ya conocéis vosotros esto a partir de las tablas de integración. Entonces sería un cuarto por la integral de u elevado a menos un quinto, que sería sumarle 1, con lo cual sería u elevado a cuatro quintos y multiplicado, dividido, perdón, por ese coeficiente. Si dividimos, esto quedaría invertido y siempre más una constante de integración. Si desarrollamos eso, lo que nos quedaría es 5 partido por 16 de u elevado a 4 quintos más la constante. O lo que es igual, 5 partido por 16 de u elevado a 4 raíz quinta más una constante. Para hallarle el valor real de la integral que buscábamos, lo que nos quedaría es deshacer ese cambio de variable. Pues simplemente sustituyendo la u por x más x a la cuarta más 6, tendríamos 5 dieciséisavos de raíz quinta de x a la cuarta más 6, todo ello elevado a 4 más la constante de integración. Y ese sería el resultado de nuestra integral.